En el video de hoy te reto que le deis al botón de suscribirte y con el dedo meñique del pi que intentes dejar un comentario utilizando también solo ese dedo para saber que eres el primero de todos vosotros que lo ha conseguido La reto de este video es de 5.000 likes y dicho esto, adentro video Muy buenas a todos chavales, soy Quiroña y aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Ultimate Chicle Si Y hoy te he traído uno a nivel de Minecraft No, no es de Minecraft, vamos a un nivel en el cual Agapito te vas a perder Te he traído un nivel en el que te vas a perder porque es un laberinto Ostras Pedrín Estás flipando es un laberinto No, ni se te ocurra, ya taparme la moneda según empezamos Es un laberinto Ahora voy por la derecha, vale, izquierda, derecha, izquierda, por aquí, por aquí no es Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo de verdad No, 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 no coges la moneda por aquí no es vamos a ir juntos que me pierdo porque ganas menos que yo eh, eh, gano menos que tu eso es lo que tu te crees ganas menos que yo me quiero quitar mis monedas por favor esperadme que somos amigos eh, me quita bien ah, yo no fui el truco pero como es pasao a ver voy a seguirlo con el dedo porque me pierdo que hemos puesto las monedas en un sitio donde no se puede entrar no te creo lo bueno es que ahora ya me es el camino bueno, pero ya voy a oprimir no, pero no cuenta ninguno, si hemos llegado no cuenta ninguno mira, mira, esto aquí, para el chulo que quiere intentar coger esa monedita pues que se como la herramienta vamos mi amor, vamos una tu y luego yo, venga saltamos a la vez no, pero prometemelo si, le prometo eh, tramposo eres un cachino mentiroso aunque no soy mentiroso eres un tramposo te va a matar la cuchilla antes de ganar diabetes no pues nada vaya, no encuentro fallas en su lógica no puede soy el mejor del mundo y mundial no pues, te ha dado en mi cámara te ha dado la cuchilla venga, saltamos a la vez mentiroso no, si yo salto pues salta pa'lante, salta pa'lante venga, no, más, más al fondo aún un poquitito más, un poquitito más un pelín más, un pelín más no, tu primero no, tu primero que antes fui yo ahhh ahhh, Dios mío es de coger las monedas porque tu piensas que es imposible pero no es imposible es imposible no, no, se te ha olvidado de que hay un sitio por el que no hemos ah, no, pero no se puede subir es imposible es imposible lo tengo, lo tengo ¿como cojo esa moneda? ahora eres un fiero me encanta jugar contigo soy un fiero y voy a ganar porque encima has puesto aquí otra moneda no, pero no lo has salvado rara que no muere, muere muere explicas ese rango de distancia que yo en mi cámara veía la cuchilla más lejos no pasa nada, mi hermano para eso está mi ano toma esto aquí, hombre a ver cómo pasas ahora la meta con un cañón ahí ponla, ponla, ponla 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 tómate tómate por ahí hombre venga ah, te crees que eso no lo puedes NOOOOOO no va, no ha hecho falta ni las abejas que malo me olvide de las abejas no, Agapito, podemos llegar a un acuerdo si claro, y tu vano y tu lloras no, 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 hacemos una cosa, hacemos una cosa tu te matas, deja la B pulsada pulsa la B, pulsa la B más, más tiempo, deja la pulsada todo el rato si la dejas pulsa durante 10 segundos te regalo una cosa vale, vale, gracias vale, vale, vale bueno, no sé si da tiempo, eh cara pepino máximo venga tú, pasa para delante hay quien baila mejor yo tu primero, he ganado venga, te toca, Agapito es el destino vale, vale mentira pasa completamente perdiendo hay maldad en tu corazón no puede ser tengo miedo que mala persona acabo de ver el peor lado de ti tu peor parte no me ha gustado nada eso no, 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 muy feo, eh muy, 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 muy feo, eh que haces sinvergüenza poniendo ahí no puede ser no puede ser no puede ser no, que no, pero cuántas monedas hay en el mapa me he dedicado a poner 50 monedas por todo el mapa no puede, no es real ¿que quieres más? ¿Amaricioso? no puede ser es imposible, te tienes que morir complicado no es esto lo complicado es lo que has hecho ahí que has hecho una hélice voladora ¿cuántas monedas son tres ya? he ganado ¿vas intentando recoger las monedas? no, lo siento ay, 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 ay que va por ti nooo lo siento amigo mío perdóname que te diga nooo no, que no se puede pasar no para 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 ahí sí por ahí no hace nada casi quieres coger otra moneda encima, ¿no? no no, no, no ¿que quieres hacer? tirar el fuego venga vamos a jugar vamos a jugar no pasa nada, vamos a jugar si no vas a pasar de aquí ¿como no me voy a pasar de aquí? chorizo No puede ser, no puede ser No puede ser A ver, ¿cuándo te vas? A ver, ¿qué pasa es esa? No, es imposible ¡Oh! ¿Qué te penes? Uy, va ¿Qué has hecho? Toto todo Pero qué imbécil ¡Ah! Tenía que haber quitado los pinchos que se me dan mal ¡Ay no! Eres una mala persona Veo por esto ¿A dónde vas? Así, 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 sí ¿Así qué? ¿Así no? Sí, ¿cómo lo pongo? No, no, así no ¡Así! ¡Así no puedes pasar y no puedes ganar! ¡Y la coja! Si te voy a ganar igual Tengo el problema con eso ¡No! ¡Siempre me muero ahí! ¡No me gusta ese pincho! Pero es que no sé por qué me muero, no lo entiendo ¡No! No, si es que me cago en mi prima Me cago en mi prima Soy retrasada Toma, no No, no me pongas ahí que no se puede pasar ¡Ni se te ocurra! ¡Que no puedo pasar! ¡Agapito! En el lateral del puño En el lateral del puño En el lateral del puño Arriba, arriba, arriba a la derecha Ahí, 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 ahí Ahora, ya lo tengo Lo tengo hecho, lo tengo hecho, lo tengo hecho Lo tengo hecho, lo tengo hecho No, los pinchos Sí, 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 los pinchos, sí ¡Corre, corre! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Qué suerte tienes! ¡No! No me lo estoy creyendo Creo que no, no puedo ni intentarlo ¡Muérete! ¡Amapito! No, me siento soy, soy apostólico romano ¡Muérete! ¡Muérete! Por fin, por fin, por fin, por fin ¡No me ganes! ¡Déjame intentar una vez más! ¡Porfa, porfa! A ver, ¿cuántos minutos de vídeo llevamos? Los justitos Por nosotros Por nuestra relación ¡Una más! ¿Cuántos minutos llevamos? ¡Mueve! ¡Júramelo! ¡Una más! ¡Júramelo! ¡No me quiero jurar! ¡Una más! ¡Es mentira! ¡Una más! ¡Una! ¡Llevamos quince! ¡Llevamos quince! ¡Hijo de tu madre! Hiciste lo correcto, Bob Muy bien ¿Quieres jugar socio, eh? ¡Moneda! ¡Pues eso que ocuparemos! ¡Moneda, moneda, 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 moneda! ¡Vale, vamos, 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 vamos! ¡No, no, no! ¿Qué haces, cochinardo? ¿Te transportas al fuego? ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces, enfermo? ¡No! ¿Qué intentas? ¿Estás loco? ¿Qué la vas a liar? ¿La vas a liar? ¿Quieres hacer eso? ¡Hazlo! ¡Valiente! El fuego se va fuera, por chulo No sé qué va a pasar con el fuego ¡Ahí va! ¡No! ¡No! Vale, vale Con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquilidad ¡No, no, por favor! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Lo tengo! Vale, vale, ahora ¡Vale, vale, vale! ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! ¡Puedo ganar! ¡Ah! No puedes ganar, literalmente Es imposible que puedas ganar No, no es imposible No es imposible ¡Ahora! ¡Vale! 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 Escúchame A ver, paciencia Voy a bailar un poco Vale, ahora voy a ir por aquí Vale Bajo por aquí Veo la flor esta que me mira con cara de amor Pero en verdad me quiere meter un puñetazo Vale ¡Maricarmen! ¡Tranquila! ¡Maricarmen, tranquila! ¡Hombre, tranquila! Que no te quiero hacer nada más ¡No se lo quiero! Vale Me llevas a pegar un puñetazo ¡Maricarmen! Y la tenemos, ¿eh? ¡No! Vale Vale Ahí tengo una y dos monedas Las dos son... Entonces tengo que encontrar el momento de salir a correr ¡Ahora! ¡No! Y encima me he olvidado darle la tecla de correr ¡Me voy a ir andando! ¡Eh! Tranquilo, pira Tranquilo ¡Se puede agarrar! Podria ser el fin del hombre araña No, 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 no! No, no No, no ¡No! ¡Ah! ¡Mino, Mino! ¡Aaa! ¡Corre! 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 ¡No puede ser! ¡Corre! 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 ¡No puede ser! ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡Eh! ¿Yo por qué he marido? ¡Hala! ¿Pero qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! Espera! Si 5 más 8 son... ¡Toma! ¡He ganado! ¡Ya valió madre! ¡Yo es que me voy de la vida! Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el otro. ¡No me ha gustado el laberíntico! ¡Adiós! ¡No, estaré con un encantado! ¡Toma, mamá! Y antes de que te vayas quiero decirte que puedes hacer un clic en la izquierda o puedes hacer un clic en la derecha, pero tienes que hacer clic en alguno, eh, que yo me entero de todo. Y si todavía no te has suscrito al canal pues obviamente suscríbete y activa la campanita. ¡Adiós! ¡Eh! ¿Yo por qué me voy de la vida?